Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, soy todo Porque todo puede suceder Siempre algo que yo, yo voy y me volto Es una vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo bailar Nunca hay que dudar, no has dormido nada Cuando un sueño es real, solo bailar Mi destino hace enloquecer, es un reto para enfrentar Algo quiero despertar, mi destino está real Si no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, soy todo Porque todo puede suceder Si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Es una vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo bailar Nunca hay que dudar, no es tan olvidar Cuando un sueño es real, solo bailar Esperar, solo bailar Compuente a mi interior, pensándome lejos Lejos Esperar, solo bailar Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo bailar No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás Cuando tu sueño es real, solo bailar Cruella No hay vuelta atrás, noede No hay vuelta atrás, no hay https Correcto Cíntalo ¡Gracias!